El nuevo hallazgo de gas en Córdoba según multinacional canadiense. El yacimiento de gas está ubicado en el bloque SINUL-9 y la perforación se llevó a cabo con éxito a los 9019 pies de profundidad. Serafino Lacono, director ejecutivo de la compañía NG Energy International, señaló que este descubrimiento los tiene muy entusiasmados por la magnitud y potencial de los resultados en el bloque de exploración. El departamento de Córdoba invirtió en 2021 cerca de 112 millones de dólares en exploración gasífera, es decir el 58% de la inversión exploratoria en el Caribe colombiano. Para esto se redujo el costo a 57 dólares.